Entonces, esperó la noche y efectivamente, cuando salimos sin ninguna luz en el barco, él mismo ya avisó, o sea que se subió encima de la camión del barco, sacó su pistola y dijo claramente, el primero que encienda un cigarro, una cerilla o cualquier cosa, le pegue un tiro. Para que no se vuelva a repetir, que tenemos que hacer trabajar para evitarlo, y no sé cómo explicarme, para que esto no vuelva a suceder, es el trabajo de las nuevas generaciones. Ahora, si los padres no han transmitido a los hijos, porque para mí la mejor escuela son los padres. Yo veo en España que la mayoría de los años del franquismo han estado con los ojos cerrados y que aún no se han abierto. Es la realidad. Hace ahora 65 años se cerraba el campo de concentración de Mauthausen. Su categoría era sin paliativos, exterminio total. Hoy en Periodista Digital tenemos la suerte de poder conversar con uno de los 7.000 españoles que sobrevivió a aquel infierno sobre la tierra. Él es Ramiro Santisteban y además es protagonista, uno de los protagonistas del nuevo libro de Paloma Sanz, Amanece en París. Don Ramiro, bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Lo primero que queríamos saber es, que dice, ya hay la introducción, que esta es una historia contra el olvido, básicamente, ¿no? Sí, en principio es contra el olvido, y eso hoy en día es nuestro trabajo. Los pocos supervivientes que quedamos en vida de hacer el necesario que esto no se olvide y que las generaciones venideras puedan aprovechar de esto para continuar nuestra lucha por impedir que se repita. Que se repita. Muchas historias dicen que es muy difícil que se repitan cosas que ocurrieron aquellos años. ¿Cómo lo ve? Yo, después de mi pequeña experiencia, veo que pueden repetirse. Y más cuando se ve hoy en día la situación en Europa, yo creo que tenemos que ser muy vigilantes para evitar que salga algún otro loco como los que hemos conocido ya en la historia de España. Yo, donde yo nací, en la provincia de Santander, o sea, en Cantabria hoy, allí, naturalmente, fue la república que quedó victoriosa. Fue zona republicana desde el primer día. Y lo he vivido así hasta 1937, que se perdió la provincia de Santander. Seguro que en el año 37 recuerda las palabras de su padre cuando les dijo que tenían que abandonar su casa. No sé si recuerda lo que se le pasó por la cabeza o la idea que le vino. Bueno, pues yo aún era muy joven, pero para mí, yo, sí, veía el mundo caerse encima de mí. Abandonar lo que había conocido toda mi vida, el bienestar, en fin, todo. Y el país también. Porque de Santander ya emprendieron un viaje sin retorno durante muchos... Sí, pero no fue cosa fácil, porque Santander se había quedado aislado. Estaba cortado del resto de España, todo el norte. Y ya no había ninguna salida, ya que por el mar. Pero por el mar, para la cantidad de miles de personas que querían salir, no había suficientes barcos. Ya. Imposible. Y nosotros tuvimos la suerte que la última noche que pasamos en Santander fue en casa de una prima de mi madre. Y allí, al día siguiente, mi padre estuvo a informarse y a ver cómo pasaban las cosas. Y regresó corriendo para preparar todo e intentar de pasar por la carretera a Asturias. Porque ya habían cortado. O sea, que cortaron la carretera e intentar de pasar por la montaña. Y estábamos en esos preparativos. O sea, mi madre y mi padre, porque yo vivía un crío aún. Cuando llegó un señor que era el capitán de dos barcos que venían de Bermejo. O sea, que él se había dedicado a evacuar a los vascos hacia Santander. Y viendo a mi madre que estaba llorando, preguntó qué ocurría. Le explicaron el caso. Dice, mire, venga conmigo, señora. La sacó al balcón. Dice, ve usted aquellos dos barcos que están fuera del puerto. Los mando yo. Están vacíos. Así que, bájense discretamente y no se vayan aquí enfrente donde estaba toda la gente esperando para marcar. Den la vuelta al puerto. Y cuando yo los vea con los gemelos allá, haré señalos a los barcos que atraquen. Y así sucedió. Una vez que nos encontramos allí, los dos barcos nos atragaron. Estábamos solos, la familia. Pero en un espacio de unos minutos yo no sé dónde sería la gente. O sea, que tuvimos tiempo de entrar. Tranquilamente. Tranquilos nosotros, pero después fue la desbandada. Y al final el capitán dio orden, el que mandaba a los dos barcos. ¿De cerrar? De marchar. Y la gente colgada al barco, había muchos que después los hacían subir al barco. Para decirle el desorden que se hacía en Santander esos días. Y supongo que era arriesgado hacer ese trayecto en barco en ese momento, ¿no? Pues arriesgaba que si, por ejemplo, nosotros cuando salimos, o sea, que el capitán del barco que mandaba a los dos barcos quedó en el puerto, en la bahía de Santander, fuera del puerto, pero que si no la gente se había metido en los barcos. Esperó la noche. Y nos explicó. Esperamos la noche, porque tenemos el Cervera, que era el barco Cervera, estaba por Franco. Dice que navega justo delante de Santander, para capturar a todos los barcos que salían. Que intentaban salir, claro. Entonces, esperó la noche, y efectivamente, cuando salimos sin ninguna luz en el barco, él mismo ya avisó, o sea, que se subió encima de la camión del barco, sacó su pistola, y dijo claramente, el primero que encienda un cigarro, una cerilla o cualquier cosa, lo pego un tiro. Porque tenía miedo. Iba la vida de todos en eso. De todos, y él tenía miedo de la quinta columna. ¿Sabes lo que era la quinta columna, no? Sí. Llevan la quinta columna a los espías de Franco que se habían infiltrado en la zona republicana. Y es un periodo de España, estos años de guerra y todo, y la posguerra, que no se habla, no se ha hablado. La historia española... Nunca se ha hablado de eso. Cero. O sea, que en la historia española no ha existido todo eso. Es lo que no le va a comprender. Ahora es el momento de que exista. Es a nosotros, bueno, a ustedes, ya más jóvenes, de hacer el escenario. Una cosa, yendo a Alemania, porque ahí estuvo recluido, como contábamos, y lo cuenta maravillosamente Paloma Sanz en este libro, recluido en ese campo de concentración de Mauthausen, una cosa solamente, ¿algún ardiz o astucia para poder sobrevivir a aquel lugar? Pues en el primer lugar que tiene tener una persona, un moral de acero. Moral. Moral. Y mucha fuerza de voluntad. Y no mirar la chimenea del crematorio con mucha insistencia. Al contrario, tomarlo como un monumento normal. Porque yo he conocido muchos compañeros que los días de descanso se los pasaban mirando la llama del crematorio. Y desgraciadamente esos 15 días o tres semanas después ya habían salido un día más. Nuestra historia es una cosa que es muy difícil de explicarlo, porque yo mismo no me atrevo a hacerlo. Tenemos aún hoy en día miedo que la gente nos tome por locos o por gente no normal. Porque lo que nosotros hemos vivido es una cosa que en la historia no se conocía. Nunca había pasado antes. Nunca había pasado una cosa parecida. ¿Por qué teme que le tomen por locos? Porque antiguamente en las guerras eran los soldados que pagaban, morían. Pero es que nos hemos dado cuenta que en esta última guerra europea o mundial han sido los niños, las mujeres y los hombres que han pagado. Y hoy con las armas que posee la humanidad podemos incluso saltar a la tierra entera. Es una cuestión que es a nosotros de luchar para que esto no se repita. ¿Cuál es su arma? Mi arma, mi palabra es todo. No.